Wanda Nara y la China Suárez coincidieron en evento por primera vez desde su escándalo. Como si se tratase de un fragmento de la clásica película Argentina esperando la carroza. Donde China Zorrilla protagoniza una escena en la que remarca que su vecina la copia en todo y lanza, Yo hago ravioles. Ella hace ravioles, algo similar sucede entre Wanda Nara y Eugenia Suárez desde que Mauro y Cardi le fue infiel la mediática con la actriz. Y así como en otras oportunidades los internautas destacaron el hecho de que la conductora de Masterchef se había oscurecido el cabello como la ex de Roger King e incluso llegó a maquillarse y utilizar un filtro que aún más le asemejaba los rasgos de la China. El fin de semana volvieron a tener otra coincidencia. Como una especie de karma, Wanda no logra despegarse de Suárez, la hermosa artista con quien su esposo decidió serle infiel a finales del 2021. Y si bien en cierto punto el Wanda Gate le sirvió para sumar seguidores, conseguir auspiciantes y lograr trabajos como una conducción en Telefe parece que no puede deshacerse del amante del futbolista. Tal es así que el domingo 23 de abril la mediática empresaria fue contratada por una conocida marca de cerveza para que le haga publicidad en sus redes desde el estadio de River Plate y en ese mismo partido y a tan solo unos metros de distancia, estaba Eugenia viendo al millonario que se enfrentó a Independiente y lo venció 2 a 0. Cumpliendo con lo pactado, Wanda subió a su cuenta de Instagram una seguidilla de historias promocionando la clásica bebida que ahora lanzó su línea sin alcohol. No obstante, una hora más tarde fue la China quien hizo una publicación posando con la casaca del equipo que dirige Martín de Michellis y una serie de imágenes dentro del estadio junto a sus hijos. Atentos a todos los movimientos de ambas famosas, los usuarios de esa red social se percataron de que mientras Nara estaba en uno de los palcos VIP de la cancha. Loqueada y producida, la actriz estaba un poco más abajo en la platea como una hincha más luciendo la camiseta oficial del club. Por favor, hace dos horas subió la foto Wanda y hace 49 minutos la subís vos. En serio. Le comentó un seguidor a Suárez quien asistió junto a su hijo Amancio y su hija Magnolia. Y ese es otro punto en común ya que la mujer de Mauro y Cardi también fue a la cancha con su hijo Valentino. No sueltan.